La verdad es que la mayoría de personas que compran un vehículo, así como tú mencionas, cuando empiezan a trabajar, cuando están jóvenes, es porque, primero, el vehículo le va a dar la libertad y, segundo, le va a dar también el confort de poder llegar a su trabajo cuando ellos quieran, como ellos quieran, porque el transporte público de nosotros no es el mejor. Lo que yo siempre le digo a la gente es, cuando tú vayas a tomar la decisión de compra de un vehículo, tiene que ser un vehículo que tú puedas mantener. Tú no te puedes comprar algo que tú no puedas mantener. Es como que tú te compres un iPhone y tu plan de internet sale paquetito. Más que lo que te represente como tal, es más por lo cómodo que te puede llevar el vehículo, o sea, por lo práctico que te puede hacer, porque al final la gente dice, no, yo necesito comprarme un Mercedes-Benz o un BMW porque yo soy ejecutivo y tal, y eso me representa, pero cuando tú vas a un restaurante, tú no entras al carro hasta el restaurante. En el sector automotriz, por ejemplo, los empleados, hay empleados de marcas, que algunos no tienen vehículos, eso es lo primero, y segundo, muchos de ellos tienen vehículos que no son de la misma marca a la cual ellos... No relaje, no relaje así. Sí. En serio. 100%. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. Recuerda que la felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. En Domex, corremos por ti. ¿Vamos a darle de una vez? ¿Soporta? Claro. ¿Seguro? Vamos arriba. ¿Seguro, seguro, seguro? En el medio. Ok, vamos a darle. Muy bien, señores. Bienvenidos una vez más, humildemente, al único espacio del metaverso, donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y consiguen una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es, cariñosamente, la nómina, la trabajoteca, como le dicen por ahí también. Y en el día de hoy vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer una parada en Pit. Vamos a dar un poquito de cambio a este espacio, aunque no vamos a dar cuenta de que no nos vamos a salir de ahí. Con una conversación disruptiva y en el día de hoy me hago acompañar de una persona que conozco hace poquito, pero que el vínculo ha sido bastante interesante, ¿verdad? Sí, sí. Y con nosotros, entonces, acá está Fernelli Lebrón, mejor conocido como Fast Element. ¿Por qué Fast Element? Bueno, mira, es una larga historia. A mí siempre me han gustado los carros desde muy pequeño. No tengo idea de desde cuándo. Yo sé que desde que yo tengo memoria a mí me gustan los carros. Claro. Entonces, todas las personas que me han rodeado o que han estado cerca de mí, así lo saben. De hecho, hay gente que me ve y me pregunta primero, ¿cómo están los carros? En vez de que, ¿cómo yo estoy? Y eso es algo que me marca como persona. Claro. O sea, todo el que me conoce sabe que me encantan los carros. De hecho, hoy me fui por el área profesional en eso. Tal vez más adelante lo hablemos. Pero para hacerte el cuento corto, Fast Element surge porque mi papá, un día en un pique conmigo, por un tema automotriz, me dice, tú eres un Fast Element, así como tú eres un elemento rápido. Claro. Y eso me chocó tanto que se me quedó en mente. Y cuando decidí hacer la plataforma, que no sé si lo tenía bien estructurado, que quería hacer una plataforma de contenido de valor educativo automotriz, decidí ponerle ese nombre. Y mira que parece que conecto tanto con la gente que ya hoy en día la plataforma está convertido en lo que es. Buenísimo, buenísimo. Y de hecho, tú eres de esas personas que uno empieza a ver en redes sociales y todo lo que es de contenido digital. Y te veía por distintos lados. O sea, primero empecé viéndote en The Driver Show. Ahí con Nin, con Juan Roberto que estuvo aquí. Luego también con Miguel y la parte de Autospot. Y yo decía, oye, pero este tipo sabe de carros y le gusta y sobre todo genera contenido que a la gente le gusta. Y entonces luego coincidimos allá en la mesa con Giovanni. Y yo dije, ah, pero mira, Fernández está aquí. Déjame yo, ¿qué es lo que estás hablando de carros? Ah, siéntate ahí, ven, vamos arriba. Y el tema de carros tiene que ver con todo el mundo. El tema de movilidad tiene que ver con todo el mundo. Con todo el mundo, claro. Entonces, yo me caracterizo por una cosa. Tú sabes de carros, yo no sé de carros. A mí me gustan los carros por cómo se ven, por cómo se oyen a veces cuando aceleran, pero yo no sé de carros prácticamente. Y en muy poco aspecto, porque inclusive a nivel técnico, como a nivel negocio, yo no sé mucho de carros. Y mira qué interesante, porque mi papá y mi tío importan transportan y compravenden vehículos de motor, carro y jipetas. Y les gusta mucho, o sea, son muy apasionados de eso, les encanta. Pero yo todavía no he terminado de conectar con él. Pero me gusta, o sea, tengo como esa inquietud. Está en tu círculo, pero no es parte de tus preferencias. Exacto, y que quizá no he indagado lo suficiente, no me he dado el permiso. Pero yo sé que eventualmente eso va a caer. Y creo que esta conversación quizá va a abrir un poco la caja en ese sentido. Y yo decía, óyeme, tú y yo conversamos esa vez, vamos a colaborar, vamos a grabar. Y yo no me quitaba ese tema de la cabeza, viendo la perspectiva de los vehículos, vinculado al tema del trabajo. Me puse a pensar y yo decía, óyeme, es que, y era lo que estábamos conversando por chat. Yo te decía, mira, por un lado, los vehículos cumplen una satisfacción personal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también son una herramienta de trabajo. Eso es 100% cierto. Y al mismo tiempo son un elemento de inversión. En el sentido de que, como hemos discutido en otros momentos acá, tú tener un único empleo o una única vía de ingreso, es muy cuesta arriba. Sí, sumamente. Es muy cuesta arriba. No te lo recomiendo a nadie. Claro. Entonces, el sector automotriz, sobre todo en la parte de venta de vehículos, se ha convertido también como un side job, una alternativa para tener una segunda fuente de ingreso. Entonces, los vehículos también se ven en esa parte de inversión. Inclusive, comparándolo con otros métodos de inversión, creo que es de las más tradicionales, por lo menos en nuestra sociedad, porque en comparación al tema financiero, por ejemplo, o el inmobiliario, yo creo que es más fácil tú en RD, a nivel popular y social, tú invertir en comprar un vehículo para revenderlo, para tenerlo ahí, a tú comprar un inmueble, o tú pones tu dinero en un certificado en un banco, o invertir en la bolsa de valores, o hasta en cripto y cosas así. Claro, claro. Entonces, partiendo de ese punto de vista, los vehículos y el trabajo tienen un vínculo especial. Sumamente. Especial. Sumamente. Entonces, tenemos todas esas aristas. Yo te doy el chance a ti. ¿Por dónde tú quieres que lo empecemos a ver? De esas tres, por lo menos, a nivel personal, a nivel de herramienta de trabajo, a nivel de inversión. ¿Por dónde lo podemos empezar a ver? Mira, podemos empezar por el simple hecho de que mucha gente cuando le van a dar trabajo, lo primero que le preguntan es, ¿tiene vehículo? Es verdad. Y eso, quiero empezar por ahí, porque el vehículo, para cualquier persona, es una herramienta fundamental de trabajo. Porque va a significar en que tú aproveches el tiempo de que tú te puedas desplazar hacia cualquier lugar de una manera segura, cómoda, y hasta cierto punto representante. O sea, representante. Que te represente, claro. Y eso es muy importante. Y a veces la mayoría de las personas no lo toman en cuenta. O sea, entienden como que, ah, sí, un vehículo, una chulería, pero un vehículo es una herramienta fundamental para tu desarrollo. Claro. De una manera u otra, como te dije al principio, todo el mundo tiene que desplazarse. Si tú no tienes un carro privado, tú te mueves en transporte público, pero ese transporte también. Claro. Y a mí me apasiona mucho el tema transporte, precisamente por eso, porque el transporte, en sentido general, dinamiza la economía de un país y hace que un país crezca también. Claro. De una manera u otra. Entonces, ok, viéndolo desde la perspectiva de la herramienta de trabajo. Yo lo primero que veo, y eso te lo comentaba cuando conversábamos, la gente ve el tema de los vehículos como una meta vinculada al trabajo. Es decir, yo agarro y entro un trabajo y de las primeras metas, popularmente, entre la sociedad dominicana, al menos, ahorrar, o si yo tengo una ahorra ahí, bueno, pues que sostenga lo que sigue, que muy probablemente es un financiamiento, ¿verdad? Para tú meterte en un carro. Claro. Para tú meterte en un carro. Pero entonces, yo siento que la gente se pierde mucho en las tomas de decisiones y cómo ve el tema de comprar un carro aquí en República Dominicana por el hecho de que tú tienes una herramienta de transporte, pero hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. O sea, tú tienes un trabajo, ¿qué te conviene más? O sea, hay un tema, por ejemplo, de rendimiento, donde quizás por un tema de los tapones, etcétera, tú tienes que buscarte un carro que quizás consuma poco. Sí, mira. O, ajá. La verdad es que la mayoría de personas que compran un vehículo así como tú mencionas, cuando empiezan a trabajar cuando están jóvenes, es porque, primero, el vehículo le va a dar la libertad y, segundo, le va a dar también el confort de poder llegar a su trabajo cuando ellos quieran, como ellos quieran, porque el transporte público de nosotros no es el mejor. No, no, no. Para nada. cuando tú tienes que tomar esa decisión de decir, bueno, necesito un vehículo porque tú no quieres sacrificarte a usar el transporte público. Correcto. Eso se está dignificando en la Ruricomunicana porque tenemos ya un metro, tenemos autobús o un sistema de bus que es más o menos digno y eso ha cambiado, que anteriormente eran la web pública. Claro. La verdad que nadie quisiera montarse ahí. La gente lo hace por necesidad porque no se puede comprar un vehículo. Claro. O no hay de otro. Un vehículo propio. Pero en nuestro mercado sí es necesario. Lo que yo siempre le digo a la gente es cuando tú vayas a tomar la decisión de compra de un vehículo, tiene que ser un vehículo que tú puedas mantener como cualquier cosa que tú compres. Ok. Porque un vehículo y se usa mucho la frase en nuestra sociedad que dicen un vehículo como un hijo y es la realidad. A ese vehículo tú le tienes que pagar seguro, a ese vehículo tú le tienes que pagar mantenimiento. Mantenimiento no solo el mantenimiento de lubricante y filtro, también tiene que pagar el combustible. Tienes que llevarlo a lavar. Dios no quiera, tú tengas un accidente, tienes que cubrir el accidente. Y un sinnúmero de cosas que conllevan el hecho de tener un vehículo. Entonces, ahí podemos devolvernos a lo que mencionamos ahorita de tú tener una sola fuente de ingresos. Claro. Entonces, si tú tienes una sola fuente de ingresos y no es una fuente de ingresos que te permita a ti mantenerte tú y mantener ese vehículo, entonces tú estás tomando una decisión económica que no es responsable y además de eso no es una buena decisión económica. Y si de ahí partimos, el hecho de tú comprarte un vehículo que salga de tus posibilidades, que tú no puedas pagar el financiamiento, por ejemplo, o que no puedas pagar el mantenimiento y eso es algo muy común en la República Dominicana por el hecho de que nosotros como sociedad tenemos un patrón cultural muy interesante y es que nosotros vivimos para llamar la atención de los dominicanos no es así. Esa es su naturaleza, no quiere decir que sea bueno ni malo, pero muchas personas que compran un vehículo que al final no pueden mantener y por eso tú dices es que ese carro me gata mucha gasolina, el carro no te gata mucha gasolina, es que tú no tienes la capacidad de producir para poder llenar el tanque ese vehículo, para poder mantener el consumo de ese vehículo. Entonces ahí tú tienes que recurrir como mucha gente recurre a usar GLP, alternativa, que no es una mala decisión, pero a veces no es la más correcta porque si tú estás comprando un vehículo que es de alta potencia y tú recurres a GLP, por ejemplo, tú no estás aprovechando lo que realmente el vehículo te da, o sea, para lo que el vehículo está construido y eso es algo que yo he tocado mucho en la plataforma y a veces hasta la gente se incomoda, pero esa es la realidad. Sí, se molesta. Sí, porque al final no entienden que, o sea, lo ven como una crítica o un ataque y no es una crítica ni es un ataque, es la realidad. Claro. Tú no te puedes comprar algo que tú no puedas mantener. Es como que tú te compras un iPhone y tu plan de internet sale paquetito. Es la verdad. Pero tú, es por eso que la gente se molesta contigo. Y no quiero que suene mal, pero es la realidad. O sea, si ya tú te compras un celular que te costó 1.300 dólares o 1.400 dólares, se supone que tú tienes que tener dinero para poder pagar un plan mensual. Claro. Igual pasa con un carro. Si tú te compras un carro de 70 mil dólares de 80 mil dólares, se supone que tú tienes que tener para llenar el tanque toda la semana. Claro. No debería ser como que, ah, eso me tomó de sorpresa. Tú debes de ir al nivel de ese vehículo. Sí, tiene que corresponder como al estilo de vida sostenible. Claro. Pero que inclusive ahí pueden surgir muchas inquietudes. Porque, por ejemplo, ok, tú tienes que sostener el vehículo. Y ahí pueden entrar distintas aristas como decirte, ok, yo me puedo montar en un carro pequeño, compacto, que sea a un buen precio que yo pueda mantener en cuanto a costo de financiamiento y todo lo otro que conlleva el mantenimiento del vehículo de equitipo. Pero, ah, no, un carro muy bajito. Y, por ejemplo, entonces, parte de lo que yo tengo que tomar en consideración para mantener ese vehículo es que si es muy bajito y estamos en el país que estamos entre hoyos, inundaciones, etcétera, no, a mí lo que me conviene es montarme en una jipeta. Entonces, ese elemento habría que considerarlo como parte del mantenimiento del vehículo. ¿Cómo tú ves esa parte? Yo siempre digo que la compra de un vehículo y aquí no funciona de esa manera o más bien en cierta parte del mundo, incluyendo Latinoamérica, no funciona así. La compra de un vehículo debería de ser en base a tu necesidad, no a tu posibilidad. Ok. Y cuando digo tu necesidad, si tú tienes mucho dinero pero tú te mueves de tu casa a tu oficina que está cerca, posiblemente tú no necesites una tajoa. Claro. Porque ¿para qué? Tú podrías necesitar una tajoa si tú tienes que mover a tu familia los fines de semana, tú tienes que moverte cómodo a largas distancias. Sin embargo, aquí la gente compra el vehículo en base a su posibilidad. Claro. También, bueno, a veces en base a su posibilidad o en base a lo que quiere llamar la atención con el vehículo o lo que quiere que el vehículo le represente. Y en base a las necesidades que tú tienes que comprar el vehículo porque va a ser la manera en la cual tú vas a poder mantener ese vehículo y además de que tú lo vas a poder mantener te va a ser completamente práctico. Y eso es algo que yo le digo siempre a la gente cuando va a tomar la decisión de comprar su primer vehículo que me dice pero yo quiero un carro que corra mucho. Yo le digo ¿y qué tú haces? No, yo no salgo yo nada más voy de mi casa a la oficina. Yo le digo ¿para qué tú quieres un carro de 300 caballos? Claro, no lo vas a aprovechar. No lo vas a necesitar. Entonces tú vas a tener algo subutilizado que no va a tener ningún sentido. Ahora, si tú me dices quiero comprarme un carro que yo lo voy a usar en la semana para trabajar y los fines de semana me voy de carretera o voy a un track day bueno, entonces ya vamos a buscar otra opción que sea un carro que te pueda servir para las dos cosas. Que hoy en día gracias a la tecnología eso es posible. O sea, tú puedes tener un carro que tenga diferentes personalidades. Gracias a la tecnología tú tienes carros que en el día a día son muy prácticos y son cómodos y hasta consumen poco combustible y cuando tú quieres usarlo en carretera o fuera de la ciudad tienen otra personalidad. que es más deportiva o que es más práctica y demás en base a tu necesidad. Eso gracias a la tecnología. porque gracias a la tecnología. Ok. Y por ejemplo, viéndolo desde la parte de la personalidad y vinculándolo un poquito con el trabajo, tú hablabas del tema de las apariencias y quizá lo veíamos desde una perspectiva social. Bueno, yo no es lo mismo llegar a un restaurante X con este vehículo versus este vehículo. Definitivamente. Ahora bien, a nivel de negocio y de trabajo y quiero conectar también con un episodio que vi de Números Verdes donde está Manuel Vilches y Gladeline que hablaban del tema, por ejemplo, de bueno, si yo tengo un negocio o en este caso, por ejemplo, en un trabajo, te voy a poner el caso más sencillo, si yo soy un gerente de división o soy un BP de un banco, esos son ejemplos que son muy puntuales y sabemos que son reales. al final, ata, o por lo menos eso es lo que he visto en la práctica, de que tú, por qué tipo de puesto de trabajo que tú asumas, el tipo de negocio que tú intentes deserrar o trabajo que tú tengas, debe de obedecer a esa personalidad, a esa profesión, el tipo de vehículo que tú uses. y eso es correcto o a qué se debe, o sea, es realmente por lo imponente que sea un vehículo, es por el lujo que tenga, que represente el tipo de puesto que tú tengas, como que, ¿cómo es esa lógica? Eso va más al, más que lo que te represente como tal, es más por la, por lo cómodo que te pueda llevar el vehículo, o sea, por lo práctico que te pueda hacer, porque al final la gente dice, no, yo necesito comprarme un Mercedes-Benz o un BMW porque yo soy ejecutivo y tal y eso me representa, pero cuando tú vas a un restaurante y tú no llegas tú no entras al carro hasta el restaurante, tú te parqueas afuera, o cuando tú vas a una reunión tú te parqueas en un parqueo que es verdad, te pueden ver y eso tiene que ver muchísimo, claro, no lo voy a negar, un vehículo te representa e incluso tiene que ver mucho con tu personalidad, pero no, no es 100% determinante, lo digo porque hay muchas personas que entienden que para poder tener un estatus tienen que tener un vehículo de cierta gama y no necesariamente, eso no va a determinar tu desarrollo profesional, si te representa mucho y habla mucho de ti, de hecho, cada una de las marcas tiene una personalidad en base a su cliente, o sea, el cliente, no es lo mismo un cliente de BMW, por ejemplo, que te lo puse ahorita la marca y a Mercedes-Benz, que son competencias, aún siendo competencias, los clientes de cada una de las marcas son completamente diferentes, claro, y eso es porque cada vehículo te ofrece algo muy particular, cada una de las marcas te ofrece algo muy particular, nosotros tenemos en otro mercado, por ejemplo, una referencia de larga data, ahora están entrando muchas marcas nuevas, pero tenemos una referencia de larga data que es Honda y Toyota, el cliente de Toyota es un cliente que lo que anda buscando un vehículo que no le dé problema, que tú puedas decir, lo compré hoy y dentro de 10 años yo voy a tener un vehículo que no me dé problema, igual también piensan mucho en la reventa, que eso ha ido cambiando mucho porque eso era un concepto mental que tenía una generación, ya hoy en día nosotros los jóvenes no pensamos tanto en la reventa, lo que pensamos en la chulería, si el carro tiene la ley, si el carro tiene iluminación ambiental, si el carro tiene masaje en los asientos, todo ese tipo de cosas ya uno la pone por encima del valor de reventa al momento de comprar un vehículo y no tan relevante. Ok, entonces, ok, mira, yo me la voy a jugar un poco aquí, en esta parte, yo, vamos a ver si tú te sientes la confianza de, verdad, si yo te, si yo te, ok, si tú te sientes como en casa aquí, si yo te pusiera, por ejemplo, varios ejemplos de tipo de profesión, en tu creatividad tú me pudieras dar algún tipo de vehículo que se te parezca más, por ejemplo, ok, vamos a poner un modelo y marca, te digo, solo te digo, no, preferiblemente modelo porque inclusive en cualquier marca, en cada marca, me imagino que hay varios modelos que pudieran variar con la personalidad, imagínate que yo, me voy a poner mi caso, yo soy un abogado joven, no tengo esposa, ni hijo, etcétera, y doy mucho viaje al interior, a litigar, en tribunal, o lo que sea, mucho, mucho viaje para Samaná, para San Pedro, para donde sea, por ejemplo, ¿a qué te da esa personalidad? ¿Cuánto le hamas joven de qué edad, más o menos? No, 27 años. Ok, podría ser un Lexus NX. ¿Un Lexus NX? Sí. Ok, ¿y por qué? Porque, ok, yo creo que pudiera coincidir, ¿qué tú crees, Máximo, un Lexus? Sí, yo te digo, yo te digo Lexus, porque Lexus no llega al precio que tienen las otras marcas que están por encima de lujo, pero es un vehículo que representa, que es cómodo, tú me hablaste de salir de ciudad, entonces pensé en un SUV, posiblemente se tenga que meter en lugares donde el camino no esté muy bueno y tiene que ir cómodo, además de que es un abogado y tiene que andar bien representado, eso es una marca que coincide en base a ese modelo y marca todas esas condiciones. Ok, y por ejemplo, si fuera una chica, joven igual, que trabaja, que te digo, en una agencia publicitaria y se mueve mucho en la ciudad, solamente, solamente en la ciudad, pero tiene que moverse mucho porque tiene que tener muchas reuniones entre empresas, etcétera, en muchos proyectos, en la noche, en el día, por ejemplo, y tomando en consideración por ejemplo la personalidad femenina distinta a la masculina, un vehículo. Podría ser excelentemente un vehículo y ahí voy a hablar un poco del aspecto técnico, tiene que ser un carro con un motor relativamente pequeño, de lo que nosotros estamos viendo precisamente ahora en el mercado, 1.5, 1.6 litros, cuando te digo esos motores estamos hablando de posiblemente un Suzuki Jimny, estamos hablando de un Suzuki Swift, estamos hablando de un Kia Picanto, podría ser excelentemente, y como tú me dijiste que es de ciudad, esos son cargos excelentemente buenos para ciudad, primero porque tienen un muy bajo consumo de combustible, segundo, por el tamaño que tienen, son bastante prácticos, tú no vas a tener problemas para parquearte, ni para tener que transportarte en la ciudad, y en ciudad básicamente lo que necesitamos es practicidad, un vehículo que te consuma poco porque te va a andar moviendo dentro de la ciudad donde hay muchos tapones, y además de esos lugares donde parquearte, que cada vez tenemos más ese problema en nuestra ciudad por el hecho de la cantidad de vehículos que tenemos, del volumen que hay, donde tú conseguís un parqueo, entonces pienso básicamente en esos modelos, podría ser perfectamente cualquiera de los dos o opciones de otras marcas que encajen con esas motorizaciones, motores pequeños de bajo cilindraje, un cuatro cilindro que no pase de 1.8 litros. Ok, y me imagino que ninguno de esos dos entraría, por ejemplo, en una categoría de alguien que esté haciendo un side job en una de estas aplicaciones de taxi, porque, verdad, no lo veo conveniente. Bueno, el segundo quizá un poco. El Swift y el Kia Picanto sí se usan mucho para hacer transporte así de ese tipo, pero el Suzuki Jimny no, para nada. Primero, la disposición que tiene de tamaño y además de eso de ubicación de los asientos no conviene pasar ese servicio. Entonces, ok, ahora, quiero preguntarte ya desde tu experiencia de lo que tú has visto. No, 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 de lo que tú has visto en general, porque hay una inquietud que yo me planteo mucho viendo la dinámica empresarial y es la siguiente. Es verdad, muchas empresas inclusive te exigen que tú tengas un vehículo y aunque no te lo exijan, pues, es verdad, la dinámica social y de trabajo te lo exigen. Ahora bien, yo pudiera tener la percepción de que los lugares de trabajo no siempre se ocupan o se preocupan del tipo de vehículo que tú tengas o que tú necesites o que tú cuando vayas a tomar la decisión estando en un lugar de trabajo, pues, que el lugar de trabajo se preocupe por la decisión que tú vas a tomar, ¿en qué sentido? Imagínate que yo estoy en mi empleo y, bueno, me está surgiendo la necesidad, yo no tengo vehículo pero ya como que me entró un dinerito que ahorré, tengo este salario, estas condiciones, bueno, me voy a embarcar en esta decisión. Pero por la dinámica que hemos conversado aquí varias veces, ni yo le digo al trabajo que me voy a comprar un vehículo porque eso es parte de mi vida personal y al trabajo no le importa, no le importa si yo me endeudo, me sobreendeudo teniendo X salario metiéndome en un vehículo de este tipo, etcétera, etcétera. E inclusive, me he dado cuenta también que por ejemplo en las empresas que tienen cierto tipo de beneficio, ah, te vamos a dar tiquet de combustible, a veces ni te preguntan qué tipo de vehículo tú tienes ni se meten en eso, simplemente si lo que te toca son 10 mil pesos o lo que te toca son 2 mil, eso es y ya, por el tipo de puesto que tú tienes, no por el tipo de vehículo que tú tienes. Sí, porque en base al puesto el puesto tiene la cantidad de combustible y los beneficios también. Exacto, desde tu experiencia, tú has visto que las empresas acá estén haciendo un cambio o estén involucrándose, hay empresas que sí, hay empresas que no, si tú tuvieras que decir, miren señora, aquí hay un problema, empiecen a meterse en esto, qué opinión te merece a ti eso? Sí, yo creo que eso es algo que realmente en nuestro mercado no se ha cuidado de la manera más correcta, incluso voy a empezar atacando al sector al que yo pertenezco, que es el sector automotriz. Ok, vamos arriba. En el sector automotriz, por ejemplo, los empleados, hay empleados de marcas que algunos no tienen vehículos, eso es lo primero, y segundo, muchos de ellos tienen vehículos que no son de la misma marca a la cual yo... no relajes, no relajes así, en serio. 100%. Entonces, ¿a dónde yo voy con esto? Yo voy a la siguiente parte, y es que el simple hecho de tú tener un vehículo que no pertenece a la marca a la cual tú perteneces, se ve desleal. Claro. Y no necesariamente porque ese empleado tenga ese vehículo, está haciéndole desleal a la marca, sino que ese fue el vehículo que se pudo comprar. Pero también es una manera de que ese empleado al momento tiene un vehículo, aunque sea viejo usado, no tiene que ser nuevo, no tiene que ser del año, no tiene que ser sumamente reciente. Tener un vehículo de esa marca es una manera de él pertenecer de una manera más cercana a la marca y representarla. Claro. Porque cuando tú... Para ponerte un ejemplo, yo vendo una marca de las chinas que han entrado nuevo al país, para no mencionar ninguna. y llega un cliente y me pregunta, ese vehículo bueno, ¿cómo se siente? Si tú no andas en un vehículo de esos todos los días o frecuentemente tú no lo usas, tú no vas a tener la capacidad de tú decirle al cliente cómo se siente el producto. Claro. Y eso va a aplicar para cualquier producto, pero estamos hablando de carro. Entonces, si ese empleado de esa institución, de esa empresa, tiene la capacidad de andar en un vehículo de esos frecuentemente o tienes ese vehículo como un vehículo de diario, entonces tiene la capacidad de decirle al cliente cómo funciona. Porque imagina tú que el cliente llegue y le diga, ¿cómo se siente el carro? Ah, no, yo nunca lo he manejado. Ajá, y entonces... ¿Cómo tú me lo vendes? ¿Qué mal? ¿Cómo tú me lo vendes? ¿Cómo tú me dices a mí que es un buen producto? Claro. Y eso aplica para todas las marcas. La mayoría de los empleados aquí no tienen vehículos, ni siquiera algunos de ellos ni siquiera han manejado a veces de esos productos. Y eso está mal. Wow. Eso está mal porque es el empleado que está en la línea de fuego para defender tu marca. Claro. Y si no tiene la capacidad de hablar, de decir, yo lo probé, yo sé cómo se comporta, yo sé que es seguro, no va a poder representar de tu marca de la mejor manera. Y eso es una crítica que yo he hecho desde el principio, incluso una crítica fuerte que he hecho es que hay muchas marcas que ni siquiera tienen vehículos de demo, que son los vehículos que tú cuando vas a comprar el vehículo te lo prestan o que tú lo usas para correrlo. No hay. No hay porque se venden todos los carros y ese es un carro que está ahí y hay que venderlo. Entonces se vende. Entonces nunca hay un demo. Y eso, son muy pocas las marcas que tienen y eso está mal porque al final ese vehículo deberían derrotarlo entre los empleados. Se lo pueden derrotar entre los empleados, pero además de eso también debería estar ahí porque cuando el cliente venga lo puede usar. Claro, correcto. Y eso es algo que nosotros deberíamos todos y lo digo incluyéndome que estoy dentro de ese sector. Todos deberíamos reclamar eso porque es una manera de tú democratizar el uso de ese producto y que la gente realmente conozca cómo funciona incluyendo a los que están dentro de la marca. Claro. Mira qué interesante y muy acertada esa perspectiva. Claro. Incluso tú vas afuera a otros mercados y tienen un viaje de demo para que los empleados lo usen y además de eso para que el que va a comprar un vehículo lo pueda usar. Eso es bonito cuando tú como empleado de esa marca tú la defiendes porque tú sabes que es un buen producto porque tú sabes que ya tú lo usaste. Incluso yo he escuchado historias de personas que han trabajado en la marca que me dicen mira yo tenía tal carro y en ese carro me pasó tal cosa y ese carro es realmente bueno porque es un accidente y mira. Que tú puedes dar experiencia propia. Exacto. Tú puedes contar una experiencia que tú tuviste con el producto no porque ah sí yo lo tengo que decir porque yo la vendo la marca. Claro. Pero es diferente cuando ya tú fuiste usuario de esa marca y tú tienes una experiencia cercana con ese producto. Claro. No, eso es motivo de decir no es lo mismo tú decir ah bueno yo no lo usaba decir mira yo tú ves esa que está esa es mía y yo te he montado una de esas también y me rinde de esta manera yo me siento confortable de esta manera yo me voy con mi familia para el interior no sé cuántas veces al mes y se siente súper heavy al volante etcétera o sea creo que es mejor manera de tú de tú poder vender un vehículo 100% Claro, tú sabes que a mí me ha pasado y voy a contar tú aquí que nunca lo he dicho a mí me ha pasado que hay varias marcas que me han ofrecido exclusividad con ellos o sea que yo tengo un vehículo de ellos y que nada más sea con esa marca lógicamente no me conviene porque no me puedo vender a una marca no me interesa tampoco pero además de eso para mí es muy importante que yo el producto que use yo me sienta cómodo con él y que conecte conmigo yo nunca te voy a decir ah este producto es bueno es chulo es seguro si realmente no lo es claro ser honesto una marca me haya dicho de que ah halo y eso te va te vamos a pagar tanto por eso nunca lo he hecho ni nunca lo voy a hacer porque al final cuando tú no eres honesto haciendo las cosas se nota eso se nota al final y yo le he dicho que no a esas marcas empezando por eso primero porque no son marcas con las cuales yo me siento sumamente conectado y segundo porque quieren crear una burbuja alrededor de esa experiencia la cual yo pueda transmitir que no va a ser la más honesta yo lo que le he dicho a muchas marcas que me han dicho que no yo le digo yo te puedo usar el producto sin ningún problema pero sin ningún compromiso yo te lo uso como mi vehículo de diario y lo que yo haga con ese vehículo yo lo podría documentar pero es una experiencia mía claro tú tienes que ser honesto exacto tengo que ser 100% honesto y siempre lo he hecho con la plataforma o sea yo a la gente le he dicho mira si un producto no es bueno no es bueno y si hay algo que tiene debilidad te digo la debilidad igual también si tiene algo bueno te digo lo bueno para que tú lo sepas lo conozcas porque al final cuando tú tengas la oportunidad de probarlo o cuando un familiar tuyo tenga la oportunidad de probarlo o de comprarlo o un amigo el feedback te va a llegar igualito claro entonces quién va a quedar mal soy yo como plataforma de que te dije algo que no fue real claro tú me dijiste que los asientos eran cómodos y no lo eran entonces yo yo soy 100% realista en ese sentido y digo las cosas como son para que al final tú tenga una voz que está dentro del sector que ya ha experimentado otros productos y que te puede decir la verdad ok entonces vamos a ver yo te hice este comentario leve cuando cuando nos conocimos la primera vez pero quiero que indaguemos un poquito más y es creo que también nos va a dar chance de hacer el crossover a la parte de la inversión y es el tema de vehículo nuevo de concesionario versus usado porque lo digo porque partiendo de esa reflexión que yo te decía de la decisión de compra mucha gente toma el trabajo como ese esfuerzo de apalancamiento de decir mira según lo que yo tengo en mi cabeza entendería que es mejor espérame 4 o 5 meses ahorrando este salario un poquito más para luego tener la oportunidad de acceder a ese financiamiento de poder en vez de montarme un vehículo usado montarme uno nuevo y quitarle los plásticos etcétera etcétera y tener esa sensación o sea hay gente que de verdad trabaja para eso para quitarle esos plásticos y eso está bien eso está bien tú sabes que la compra de un vehículo 100% o sea lo que nosotros conocemos como 0 kilómetros no es una buena decisión financiera no lo es porque cuando tú compras un vehículo 0 kilómetros al poco tiempo antes del año tú le estás perdiendo de un 20 un 25% posiblemente hasta un 30 wow la compra de un vehículo 0 kilómetros es una compra 100% pasional y es bonita es buena porque tú dices bueno yo trabajé para esto y me lo compré pero financieramente no es la decisión más saludable ni la mejor o sea como inversión no es la mejor siempre y cuando tú estés contando peso por peso porque si tú tienes la holgura me imagino que si te puede el gusto te lo da pero es un gusto es lo que estoy diciendo es un 100% un gusto tú dices me lo estoy comprando pero por satisfacción propia financieramente no es inteligente una compra inteligente es que tú compres un carro usado como nuevo que eso es una frase que se ha usado recientemente y es un vehículo que ha sido usado pero que tiene poco tiempo que tiene uno o dos años es una decisión inteligente de compra desde el punto de vista de financiero no estoy hablando en este caso de lo emocional porque lo emocional es que te compres tu carro nuevo y tú le tienes el plástico y llega a tu casa y que si tú no te has casado no tienes novia tu mamá y tu papá te vean si tiene una novia que tu novia lo vea y si te casaste tu familia completa lo está viendo eso es emocionalmente bonito pero financieramente no ahora un usado como nuevo sí porque la persona que compró ese carro como nuevo pagó la depreciación de ese vehículo y ya cuando tú te llevas el vehículo usado como nuevo tú tienes un vehículo que está relativamente nuevo pero ya tú no estás pagando esa depreciación y esos son los vehículos que tienen 6.000 7.000 10.000 kilómetros y a veces tú lo compras y todavía tienen su garantía eso es inteligente ahora un vehículo usado es una buena compra porque tú estás comprando un vehículo que ya también no tiene depreciación pero es hasta cierto punto riesgoso y más en un mercado como el nuestro que no está regulado porque tú te puedes comprar un vehículo usado que esté o chocado o que tenga problemas mecánicos y un sinnúmero de cosas que van por ahí entonces al momento de comprar un carro usado yo creo que lo más importante es que tú tienes que saber cuál es el historial de ese vehículo si ese vehículo ha sido chocado quién era el dueño por ejemplo estadísticamente está demostrado que cuando una mujer el vehículo posiblemente tiene mejores condiciones porque la mujer es más cuidadosa con el vehículo porque anda a menos velocidad espérate espérate jala el freno de mano tú estás escuchando esto yo no sé por qué yo como que no le creo en serio en mejores condiciones claro lo primero lo primero es que la mujer cuida el vehículo más que el hombre full porque yo yo pudiera pensar lo contrario que el que anda dando guayones por ahí cuando yo te digo que cuida más no es el hecho de que porque el hombre tiende a lavar el vehículo es lo bonito pero la mujer como la mujer no suele andar muy rápido ni suele salir de la ciudad casi siempre el vehículo está en mejores condiciones mecánicamente mecánicamente que lo que al final tú quieres porque una corrección de pintura eso es de disparate al momento de comprar un carro usado pero que tú tengas que se te daña la transmisión o que se te daña quizás no dan tanta batalla exacto eso para un carro es bastante complicado desde el punto de vista económico de costo entonces esas son cosas que tú puedes averiguar antes de comprar el vehículo quién era que lo tenía cuánto tiempo lo usaba cuál era el trayecto que hacía si el vehículo ha sido chocado dónde está el historial de mantenimiento cuál era el mecánico de ese vehículo y preguntar todo eso para tú saber si realmente el vehículo está en buenas condiciones entonces respecto a eso también te puedo dar algo que es muy referente a nuestro mercado y es lo de guía cambiado los guías cambiados que la mayoría de la gente compra vehículos guías cambiados y hasta cierto punto sale más barato ¿por qué sale más barato? primero porque esos vehículos salen más baratos traerlos porque lo traen de otro mercado en el cual lo compran baratísimo y segundo esos vehículos no cumplen con ciertos estándares de seguridad porque al venir de un mercado exterior y se hacen adaptaciones en nuestro mercado que Juan Roberto te pudo haber hablado perfectamente de eso porque Juan Roberto tiene que ver mucho en el día a día precisamente con eso esos vehículos internamente se le hacen ajustes para cambiarle el guía de un lado a otro y el hecho de tú cambiar el guía de un lado a otro eso afecta la manera en la que ese vehículo se maneja la seguridad la estabilidad del vehículo la estructura que te protege le cambia la estabilidad también todo claro porque tú estás cambiando tú cambias el eje del vehículo de un lado a otro está cambiando el peso está cambiando el peso está cambiando cómo se comporta el vehículo incluso como diseñador industrial hablándote ahora automotriz cuando tú haces un vehículo desde fábrica tú eso que fue eso que te había mencionado ahora del peso tú estableces de que todos y cada uno de los componentes estén alineados para que de una manera u otra se comporten en el manejo entonces cuando tú después que construyes ese vehículo tú fuera en un taller lo adaptas para entrar a un mercado para hacer lo que tú quieras eso afecta la dinámica de ese vehículo en manejo en seguridad y demás y eso es precisamente lo que pasa aquí hasta el desgaste de los neumáticos cambia en esos vehículos para que tú tengas una idea y eso es algo que tal vez en ciudad no te afecte mucho pero en carretera en carretera sí y cuando tú o sea cuando tú recorres a alta velocidad entonces aumentan los factores de seguridad en ese tipo de vehículos que eso es algo que la mayoría de la gente igual que los Sonata que traen de Corea esos carros los Sonata no son malos carros y siempre lo he dicho el tema es que aquí los están usando de la manera incorrecta porque esos vehículos se usaron para trayectos de ciudad para hacer transporte transporte lo que nosotros conocemos aquí taxi, Uber y demás en Corea se usaban para eso eran carros que se usaban para transportar la persona dentro de la ciudad un transporte urbano ciudadino entonces aquí ya una persona lo compra porque tiene la oportunidad de comprarlo le sale más económico pero arranca para el sur a 120 130 ese vehículo no está diseñado para eso entonces aumenta la posibilidad de accidente y cuando tiene un accidente también aumenta la posibilidad de fatalidad porque el chasis de ese vehículo no está diseñado para recorrer esa velocidad ok wow mira que interesante también con ese tema he tenido muchos problemas porque la gente entiende que yo estoy atacando el tema y no estoy siendo 100% honesto y estoy diciendo la verdad y es por un tema también de seguridad porque al final si el carro no lo 100% si no está preparado no está fabricado bajo ese tipo de finalidad pues no no es adecuado 100% por ejemplo mira hoy en día los vehículos casi todos son seguros cuando te digo vehículos de los que nosotros tenemos en venta localmente por un tema de homologación al final el mercado europeo el mercado norteamericano te exige normas de seguridad te exige que el carro pase por cierto estándar y demás y eso hace que el carro sea seguro incluyendo a los chinos los carros chinos la mayoría de los que entran aquí a Dominicana son casi todos seguros porque muchos de ellos entran al mercado europeo entonces eso hace que el carro sea seguro y además aunque no entran al mercado europeo mínimamente se le piden estándares de seguridad que hacen que el carro sea muy seguro pero partiendo de eso bueno qué sé yo viéndolo más allá del tema de la seguridad y por eso quería también hacerte el tema del crossover vamos a ver si de aquí a allá tú te puedes recordar yo te quería preguntar viéndolo ya del tema de la inversión la gente trabaja y se fija mucho en el dinero y hemos visto como este tema del trabajo y el salario va inclinando las decisiones que tú vas tomando va condicionando las decisiones que tú vas a tomar entonces la gente ve el tema también del vehículo como te decía como una inversión y también viéndolo como una puerta al side job o ese segundo ingreso que tú puedas tener y viéndolo desde esa óptica mucha gente a veces se pregunta como que bueno ok yo estoy generando este ingreso que lo tengo en esa cuenta de banco desde mi salario lo estoy ahorrando un 20% 25% whatever y mucha gente pues entonces toma la decisión mira lo voy a invertir en el mercado de valores se lo voy a dar un punto de bolsa para que haga esto o aquello bueno abre un certificado los prestos por ahí los prestos verdad no es lo más recomendable claro o me meto en un SAM verdad eso son prácticas eso lo vamos a hablar por ahí el tema de los SAM a ver de dónde que viene el origen histórico de los SAM eso lo vamos a tratar en otro episodio muy interesante pero la parte de los vehículos yo creo que también ha tomado mucho poder porque mucha gente a veces no necesariamente le saca el jugo a los vehículos en todo su día a día pero dice mira yo quisiera tomar una decisión estratégica para comprar un vehículo como inversión y tenerlo o ahí para revenderlo y sacar un ingreso extra o quizás invertir mi salario en traer vehículo y quizás apoyarme de algún dealer tener mi dinero invertido ahí pues entonces las reventas pues ver cómo eso puede ser un ingreso extra pero también a cada vamos a decir a cada oficio cada vocación cada profesión o a cada trabajo hay que dedicarle un tiempo ¿qué te opinas de eso? el hecho de tú de tú tener la venta de vehículos como side job tú tendrías que ser ya tú tendrías que ser un emprendedor o sea ya tú tendrías que haber emprendido con otro negocio o que tu negocio tu fuente principal donde tú te estás manteniendo tiene que ser un emprendimiento porque tú como empleado de un lugar difícilmente se te haga cómodo o factible o pueda también encaminar ese side job vendiendo vehículos porque es un negocio que demanda la gente te va a estar llamando tú vas a tener que estar respondiéndole enseñándole el carro llevándoselo entonces todo ese tipo de cosas van a requerir tiempo de ti que está a cierto punto complicado al punto tal de que todas las personas que yo conozco que tienen un side job de venta de vehículos terminó no siendo su side job terminó siendo su emprendimiento su negocio y se dedicaron a eso por lo que te digo o sea demanda mucho además de que la compra y venta de un vehículo si no te va a dedicar 100% a eso como un negocio no es rentable ok porque como inversión como inversión porque al final el vehículo con el tiempo lo que se va despreciando pandemia pandemia no enseñó lo contrario pero porque pandemia fue una locura fue una burbuja exacto después de pandemia todo se elevó y demás y un carro que te costaba ahora cuesta mucho más pero la norma es que un vehículo con el tiempo se vaya depreciando a diferencia que pasa con la inmobiliaria que la plusvalía hace que la propiedad vaya cogiendo cada vez más valor entonces por eso te digo que la compra de un vehículo no es financieramente económicamente no es no es no es no es no es no es la más saludable claro porque al final el vehículo se va depreciando con el tiempo ahora si tú lo vas a comprar por ejemplo que aquí hay mucha gente que lo hace compra un vehículo y ese vehículo se lo renta a alguien para que haga transporte para que haga Uber para que haga cualquier cosa de eso ya ahí entonces tú estás invirtiendo en ese carro para que ese carro te retorne claro pero ya eso es un caso muy particular ahora tú compras un vehículo y decís no yo lo voy a comprar para que después yo lo voy a vender en alguien le voy a ganar algo no es renta a menos que tú lo puedas conseguir muy barato y tú sabes que lo puedes revender a otro precio pero eso es algo muy particular eso es una oportunidad quizás con un carro como inversión posiblemente nada más si es un carro clásico o una edición limitada pero el que compra un carro clásico o una edición limitada económicamente no tiene problema no claro o quizás en vez de estar en ese negocio mejor lo conserva como de colección y eso no 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 dentro del sector automotriz hay especuladores que son personas que compran un vehículo de un valor histórico muy importante los reconstruyen y después lo venden y le sacan dinero claro o que eso también algo que es bueno mencionarlo tú por ejemplo va a salir un Porsche nuevo 911 tú compras cuatro unidades de las primeras que vayan a salir y ya cuando el carro salga al mercado ya tú tienes cuatro unidades y el que está loco desesperado por comprarlo te lo compras porque ya tú tienes ese carro ese chasis entonces eso pasa mucho en el sector pero para eso tú tienes que tener la posibilidad económica de comprar esos vehículos que son ediciones muy especiales o limitadas o carros muy exclusivos y tú los compras desde antes pero en carros comunes eso no es rentable la verdad ok porque al final hay mucho volumen del vehículo y el volumen hace que el precio se mantenga estable o estandarizado no mire mucha gente a veces tiene esa tiene esa inquietud esa hambre de decir mira lo primero par de pesitos que yo haga en este trabajo no me voy a salir de mi empleo porque no soy loco y lo voy a invertir en vehículos pero imagínate y entiendo que es muy normal tú tener que dedicarte tiempo y esfuerzo y también todo lo que tiene que ver con vamos a decir como esa pasión de me quiero meter de lleno aquí bueno entender que quizá invertir en un solo vehículo no o sea quizá la idea sería ahorrar y meter un capital para mantener una reventa constante y ahí sería bueno aclarar para que la gente lo tenga claro la diferencia que hay entre una inversión y un gasto si tú inviertes en algo se supone que eso tiene que tener un retorno claro si no tiene un retorno es un gasto entonces aquí mucha gente suele decir no yo invertí en tal cosa pero que beneficio te está dejando eso si tú no estás teniendo un beneficio para atrás económico de esa inversión no es una inversión fue un gasto que tú hiciste porque al final todo lo que tú tengas y te costó dinero en el tiempo se va devaluando claro si no te está generando recursos o si no se va apreciando en el tiempo es un gasto bueno aquí terminaste tú también dando unos cuantos consejitos hasta financieros y de todo al final tiene mucho que ver el tema automotriz y movilidad con la finanza de una manera u otra tiene que ver ya con esta conversación aquí la gente puede ir tomando sus decisiones el que se ve el que estaba muy avanzado y tiene con qué echarse para atrás con esta conversación yo creo que está contento claro o sea dice casi me meto en un lío y bueno yo escuché a Fazele decir tal o cual cosa en la nómina déjame yo frenar el coche y ve cómo puedo tomar una decisión un poquito inteligente y al final la idea es que se monten o sea montense no digo que no pero la decisión de montarse debe ser una decisión inteligente para que después no se pongan la mano en la cabeza y digan lo hice mal que pasa con mucha gente que al final dicen me quiero comprar mi carrito pero no analizan el hecho de la cuota que van a pagar posiblemente del financiamiento de que tienen que pagar un seguro de que hay que pagar gasolina de que hay un sinnúmero de cosas que va ahí tras el vehículo que son importantes tomar en cuenta al momento de la compra y que tú tienes que analizar antes de incluso hasta las piezas eso es algo que tú tienes que tenerlo en cuenta tú tienes que saber si en el mercado hay pieza porque hay muchos casos de personas que han comprado vehículos y el vehículo se le daña cuando tienen que buscar la pieza no hay en el mercado o tienen lastimosamente un accidente y cuando van a buscar la pieza ah que no hay y tienen el carro seis meses nos ha pasado tú te imaginas una persona que compra un vehículo y está pagando su financiamiento y el carro seis meses parado y como quiero estar pagando el financiamiento posiblemente tenga que pagar taxi o lo que sea para poder desplazarte entonces ahí aumentan tus gastos y eso es algo que tú tienes que contemplarlo porque es una decisión que va a cambiar tu vida para bien o para mal pero la va a cambiar no y sobre todo lo difícil que sería tú ser esclavo ya de una bueno como tú decías no una inversión ya un gasto es un gasto claro de tú comprar un vehículo y que luego tú esclavices o condiciones tu trabajo a tener ya que asumir ese gasto económico porque al final impacta o sea tú queriendo darte un gusto un placer de tener un carro intentando cumplir una necesidad partiendo desde el trabajo y viendo el vehículo como fin viendo el trabajo entonces como el medio para ese fin luego entonces tú volverte dependiente de ese carro porque ya tú hiciste ese gasto y entonces date vuelta al trabajo y decir óyeme que yo llego aburrido del trabajo yo siento que el trabajo es una obligación porque al final lo que tengo es este carro más para arriba del moño que me tiene loco me tiene cansado claro y que al final tú como tú sabes si el carro fue una buena inversión bueno si tú lo puedes pagar eso es lo primero si tú lo puedes mantener segundo y tercero si el carro hace que tu trabajo sea más eficiente si tú dices bueno yo con el carro puedo llegar más rápido a mi trabajo puedo regresar a mi casa más rápido o puedo ir a mi segundo trabajo el side job más rápido o lo puedo aprovechar o después del trabajo me pongo a hacer Uber que hay gente que hace eso entonces ahí ya sigue una decisión inteligente porque tú estás convirtiendo el carro en una herramienta eficiente de tu trabajo no comprar un carro porque sí porque lo quiero tener porque quiero que cuando llegue a la oficina la gente diga ah se compró un carro eso no es inteligente ahora juégatela no te voy a decir qué número a nivel salarial de un salario X si yo tuviera que en porcentaje pregúntate mira hasta qué tanto por ciento de mi salario yo debería disponer o sería sano disponer para un financiamiento para un vehículo juégatela qué sé yo no te puede pasar de un 20% de tu salario no deberías comprometerlo para un financiamiento porcentaje lo que pasa es que eso influye mucho y claro lo voy a dar el número pero eso influye mucho en cuáles gastos tú tienes por ejemplo si tú tienes familia si no tienes familia si estás ayudando a tus padres un sinnúmero de cosas son importantes a verla pero yo no creo que debería de pasar de un 25% ok no creo no creo que debería pasar un 25% y mucha gente dice ah pero yo gano 30 mil pesos que no es un sueldo de lujo pero un sueldo promedio tú puedes comprarte un carro y financiarlo con 30 mil pesos sin ningún problema incluso claro lógicamente va a tener pagando 7 quizás más o menos por ahí eso que te iba a decir 7 8 mil pesos hasta 10 mil pesos tú puedes pagar y eso va a ser un vehículo que en consumo de combustible y mantenimiento no te va a dar dolor de cabeza además de que lógicamente es importante mencionar que al principio tú vas a tener que tener unos ritos para que puedas pagar no que con 7 mil pesos tú lo vas a sacar al carro pero va a poder pagar el financiamiento y va a poder mantenerlo o sea que si se puede lo que pasa es que hay que organizarse para eso y que mucha gente no lo ve así al final lo compran como una decisión y después tú ves que el banco se lo quita y tiene la mano en la cabeza financiera y esa no es la idea o sea la idea no es que tú compres un carro y que ese carro te dañe tu crédito o que te afecte financieramente socialmente tampoco sino que que sea una experiencia chula y que tú la puedas contar y decir ah mira mi primer vehículo fue tal carro yo trabajaba en tal lugar en ese momento eso es chulo porque eso se convierte en parte de tu historia claro parte de tus recuerdos claro claro que sí 100% ok que bien que bien y la gente yo te apuesto que la gente tiene que estar del otro lado del teléfono o de la televisión o de donde sea y tiene que estar ahí apuntando o borrando un par de cosas del blog de nota donde tenía más o menos la planificadera ahí borrando no espérate vamos a pensar esto dos veces si nosotros nosotros hablamos mucho del aspecto personal de un vehículo de una persona que compra un vehículo pero si nos vamos del lado de una empresa hay también muchos aspectos interesantes el vehículo se convierte en parte de la nómina no mire y vamos a ver si los vehículos siguen formando parte de la nómina con otros aspectos que podamos ir abordando te lo digo en serio el vehículo en una empresa forma parte de la nómina porque al final es full una herramienta de trabajo yo creo que te voy a comprometer a ti puede aumentar los gastos de empresa puede bajar los gastos tú te comprometes a hacerme unos cuantos reclutamientos para que hablemos de la parte empresarial respecto de los vehículos claro claro que sí vamos a darle inclusive yo quisiera bueno yo espero que Miguel esté viendo esto también porque yo quisiera también comprometerlo en esa silla que tú creas lo traemos está bien ya yo sé que entre la influencia que tú tengas y la que Juan Roberto haga yo es más a The Driver Show completo lo traigo aquí claro yo siempre he dicho que yo yo soy súper fan de cuando cuando Nín dice chup 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 mira eso eso es icónico es un clásico de verdad que sí o sea que nada yo te agradezco Fernelli la aceptación a la invitación y te agradezco por parte de toda la comunidad de la nómina porque yo sé que a veces con el tema de los nichos del contenido digital a veces uno busca como algo muy puntual dentro de una plataforma que es muy de nicho entonces por ejemplo quizá entramos a tu plataforma y vemos todo en relación a los vehículos si entramos a una plataforma donde se habla de temas financieros bueno vemos todo lo relacionado a los financieros pero por ejemplo en el tema laboral a veces uno tiene este tipo de inquietudes de decir oye es que realmente la gente trabaja para comprarse un vehículo yo quisiera encontrar algún tipo de tema escuchar algo que me oriente en la parte del vehículo pero que me lo convierta o me lo abrace en la parte laboral y sé que este tipo de contenidos son sumamente necesarios porque la gente lo busca si no lo busca cuando lo encuentra dice ah yo no sabía que necesitaba esto y lo encontré y sobre todo también siempre lo he comentado que este tipo de temas y estas inquietudes nacen siempre desde una perspectiva muy personal también si 100% si nosotros lógicamente tenemos que terminar este episodio aquí pero si nosotros queremos podemos hablar muchísimas cosas incluyendo hasta las diferentes alternativas ahora se suman los vehículos eléctricos hay muchas preguntas de la persona sobre vehículos eléctricos si son rentables o no a qué tiempo son rentables y todo eso es importantísimo porque ahora tenemos más opciones y esas opciones tienen que ver mucho con tu con tu desarrollo o sea como persona como profesional y demás en base si tú lo quieres usar para tu negocio si lo quieres usar para ti y eso es importante tocarlo para que la gente sepa cuál es la mejor opción que puede tomar al momento de comprar un vehículo tú sabes lo mejor que eso que le acabo de decir quedó grabado o sea que si él si él a mí no me coge ese teléfono mira necesitamos hablar de los vehículos eléctricos y me dice que no cuando tú quieras le sacamos el corto justamente ahorita estaba con una persona que quiere comprar un vehículo eléctrico y me llamó para consultarme y yo le di algunas informaciones que él no tenía él me dijo oye tú deberías hacer un segmento hablando de eso porque hay mucho tabú hay muchos temas que la gente no conoce sobre vehículos eléctricos porque relativamente son nuevos en el mercado y hay muchas cosas que al principio se dijeron y que realmente no son así que lo dijeron las marcas del sector para vender y a veces no es necesariamente así y hay otra cosa también que no son tan tan bonitas como te la pintan entonces eso es importante mencionarlo o sea que la gente sepa las cosas como son y que al momento que tome la decisión de la compra de un vehículo el que sea sepa a lo que se está en lo que se está metiendo para que la experiencia sea buena sí que la decisión sea como tú decías inteligente uno de gasolina diésel eléctrico el que sea que tú sepas que tú te estás metiendo y al final tenga una experiencia buena bueno señores ya ustedes saben no se metan en lío dejen de estarse comprometiendo en lío para que después el trabajo no les sea tan poco cuesta arriba y sobre todo sigan las redes sociales de Fast Element para que se enteren de todos estos consejos estos tips de temas automotrices ya la parte por lo menos en toda la automotriz menos la parte de aire acondicionado porque Juan Roberto ya ahí se monopolizó esa parte y lo tiene bien agarrado el público y que bueno porque Juan Roberto lo está haciendo muy bien a Juan Roberto le tengo yo mucho cariño como un hermano yo también de verdad y lo está haciendo sumamente bien de hecho él siempre me ha apoyado a mí y yo siempre lo he apoyado a él porque él dice que yo lo estoy haciendo bien y yo digo que él lo está haciendo bien entonces si cada uno lo está haciendo bien y es bueno porque el área de aire acondicionado de un vehículo es muy segmentada dentro del sector o sea es muy difícil que un mecánico por ejemplo que te arregla el carro entero posiblemente no te trabajes aire y te ponde a un lugar como el de Juan Roberto que lo hacen excelentemente bien ya tú sabes entonces imagínate Fernández le dice que Juan Roberto lo hace bien Juan Roberto dice que él lo hace bien y entonces lo trajimos los dos para acá entonces quiénes son los que salen ganando nosotros y ustedes así que de verdad te agradezco muchísimo que cuenten con nosotros excelente así que señores lamentablemente vamos a terminar la conversación por el día de hoy nuevamente gracias Fernell y Fast Element por tu presencia acá en el podcast y ojalá y tenerte nuevamente por acá gracias a la nómina y le va a caer su bono a usted le va a caer su bono a usted así que pendiente pendiente por ahí a lo que viene y pendientes ustedes también a través de todas nuestras redes sociales recuerden también que estamos en YouTube Spotify en formato de video y en Apple Podcast recuerden suscribirse encender en las campanitas de notificaciones para que estén pendientes de todo nuestro contenido y sobre todo recuerden estar pendientes todos de sus cuentas bancarias de preferencia porque usted usted que está viendo esto acá no sabe cuándo nuevamente caiga la nómina y con esos chelitos pues entonces ustedes se monten de manera inteligente y dándose un gustico verdad porque no así que mientras tanto hasta la próxima quincena agradecer Gracias.